Fue una excelente reunión encabezada por la gobernadora y el vicegobernador. La verdad es que contaron los ejes que estuvieron trabajando durante estos tres años y medio y sentaron las bases de lo que es el desarrollo que viene en esta nueva agenda. Pero un despliegue impresionante de obras, más de 400 obras que han sido fundamentales para sanear la ciudad de Ushuaia, para darle servicios básicos a Tolguín y a Río Grande, la Margen Sur, una zona muy postergada. Y después todo lo que tiene que ver con el turismo, la salud, educación. Se ha hecho mucho en industria para defender la industria durante todo este tiempo que tanto ha sido bastardeada. Así que se mostró todos esos puntos estratégicos y luego pasamos a la nueva agenda. Esto fue también muy esperanzador porque además cabe mencionar el contexto nacional que el país está atravesando con esta fórmula conformada entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Y la verdad es que esto genera una gran esperanza de tierra del fuego y a la construcción de unidad fueína porque también ha aportado mucho para que esto sea posible. Esta unidad argentina que necesita tanto nuestro pueblo, nuestra patria. Y esto va a impulsar, va a impulsar mucho a nuestra industria y va a permitir que aparezcan nuevas industrias. Se ha hecho mucho para sentar las bases de nuevas industrias. Pero esto claramente es un aire esperanzador que va a permitir que todo esto florezca. Así que estamos muy contentos y convencidas como joven. Pienso que más jóvenes van a tener oportunidades en tierra del fuego, no solamente en lo que tiene que ver con la cuestión académica para que puedan formarse, sino también para nuevos puestos de trabajo que es lo que se viene. Bueno, justamente el día de ayer estuvieron exponiendo algunos referentes del gobierno como el ministro de Industria, el ministro de Educación, el secretario de Planificación Estratégica. ¿Van a seguir con estos encuentros como para seguir desarrollando los distintos ejes de trabajo que apuntan a realizar? La idea es dar a conocer a los distintos grupos dentro de la sociedad aquellas cosas que se hicieron, pero sobre todo aquello que viene, que es donde los jóvenes vamos a pasar a ser los protagonistas de este nuevo aire que tiene Argentina, de estas nuevas posibilidades de trabajo y desarrollo, e invitarlos a aprovechar este espacio para invitarlos, para que se sumen, para escucharlos también, para que hagan propuestas sobre esto que se viene. Más vivienda, hábitat digno para todos y esto es tener la infraestructura necesaria para poder tener una vivienda adecuada y un contexto que la circunde también con todo lo que tiene que tener. más puestos de trabajo, una economía diversificada, con distintas industrias, además de las que ya hoy conocemos. Así que es una oportunidad impresionante. Sabemos de la capacidad que tiene Rosana Bertone para gestionar, lo ha demostrado en estos años de gestión. No me cabe la menor duda de que lo va a poder hacer mucho mejor de lo que lo vino haciendo en estos contextos donde han sido totalmente difíciles, en un contexto mucho mejor como el que viene. No me cabe la menor duda de que Tierra del Fuego va a lograr posicionarse de otro modo. Así que invitar a los jóvenes, le hablo a los jóvenes a que puedan participar de esto que se viene. Tantos como yo, como tantos que crecieron, que se forjaron en esta provincia y que están pensando en desarrollarse en la misma porque la aman, porque la eligen como pasa a mí, como tantos otros. Que sean parte y protagonista de esto que se viene porque tengo mucha esperanza de que esto va a mejorar para todos. ¡Gracias!